Noche ¿Por qué no vienes ya? Con todos mis amigos La felicidad serás Luna Apúrate a mirar La luz en tu mirada Mis deseos cumplirán Noche Luna Noche Noche Luna Sin parar Esta noche Para no parar Bailar Gira Vuela No stop No stop Buena De la noche Vino Tonight Sin parar No stop Oh Sin parar No stop Dance Come on Sin parar Ritmo Luces No stop Night Vuelo Y música Noche Luna Noche Noche Luna No stop Sin parar Sin parar Esta noche Para no parar Bailar Gira Vuela No stop No stop No stop Buena De la noche Queen of the night Sin parar No stop Night Oh Sin parar No stop No stop No stop Buena De la noche Queen of the night Sin parar No stop Night Oh Sin parar No stop Come on Sin parar No stop Night Noche Luna Noche Luna Noche Luna, luna, night Noche Noche ¿Por qué no vienes ya? Con todos mis amigos La felicidad Serás Noche Luna Noche 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 Luna, luna, night Noche Sin parar Esta noche Es para no parar Bailar Gira Vuela No stop No stop No stop Buena De la noche Queen of the night Sin parar No stop No stop No stop No stop No stop No stop Sin parar Esta noche Es para no parar Bailar Gira Vuela No stop No stop No stop Buena De la noche Queen of the night Sin parar No stop 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 Sin parar Sin parar Sitmo Luces En tus Tyler Vuelo Música Sin parar